Poco más de 10.000 personas fueron beneficiadas con pantallas digitales del programa Apagón Anagólico en la región, de acuerdo con los padrones de los diferentes esquemas de la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, aparte de las diferentes trifulcas que se desarrollaron durante los dos días de la entrega ocasionadas por la mala organización del evento, las calles quedaron llenas de basura. Al término, las vialidades lucieron invadidas de residuos, lo que demuestra la nula cultura ambiental que hay en la localidad, además de la mala imagen que quedó para los visitantes, lamentaron comerciantes y vecinos de la zona donde se hizo la entrega. Con información de Brenda Salcedo, Denuncia Ciudadana.